Guitarra acústica Acoustic guitar Banjo Banjo Bajo Bass Violonchelo Cello Guitarra clásica Classical guitar Contrabajo Double bass Guitarra eléctrica Electric guitar Guitarra Arpa Harp Harp Ukelele Ukulele Ukulele Viola Viola Violin 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 Instrumentos de cuerda String instruments String instruments Un instrumento de cuerda produce el sonido desde un grupo de cuerdas como el violín. Este instrumento de cuerda es apto para muchas de las interpretaciones. This string instrument is suitable for many types of traditional. This string instrument is suitable for many types of traditional. 130